Vuelven a casa. Los seis turistas mexicanos heridos en el desierto de Egipto por bombardeos del ejército dejaban este jueves el hospital de las afueras del Cairo en el que fueron atendidos los últimos días. Feliz de regresar y muy agradecida por todas las atenciones, muy agradecidas al pueblo egipcio. Son los supervivientes del ataque en el que murieron otros ocho turistas mexicanos y cuatro de sus guías egipcios. El grupo realizaba una excursión y se había detenido un momento para almorzar. Las autoridades egipcias afirmaron que el ejército los atacó por error, confundiéndolos con yihadistas, y que el grupo de visitantes se encontraba en una zona prohibida.